hola buenas noches chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien hoy por fin nos traigo el vídeo de cómo hacer mes rizos rizos bueno creo que lo he dicho bien resulta que hace unos días yo subí unas fotos a mi instagram tenía el pelo súper rizado con unas lentillas de color gris y un kilo de maquillaje o dos kilos de maquillaje no sé cuánto fueron un total que no parecía ni siquiera que era yo no parecía yo han sido bonitas y todo eso entonces muchísimas de las chicas que me siguen en instagram me habéis pedido que recreara el maquillaje la verdad que creo que lo comenté en alguna vez en alguna ocasión el maquillaje me es muy difícil hacerlo con una cámara que es la de mi móvil yo siempre desde que empecé mi canal grabó solo con el móvil no tengo una cámara y para tener una cámara buena cuesta muchísimo dinero entonces siempre estoy grabando solo con la cámara de móvil y mi canal ya sabéis que no es de maquillaje y aunque quisiera grabar uno no se recrea bien porque de todo mi canal sólo hice una vez para maquillaje y no me ha salido bien no me ha gustado cómo quedó el resultado pero el peinado sí que encantada de hacerlo también quiero dejaros claro que yo no soy una profesional de los peinados así que no sé cómo va a salir este truco porque yo siempre lo hago para mí a veces me sale muy bien a veces no me sale también porque ya sabes que mi pelo es un poquito complicado aunque casi siempre salgo con turbantes pero bueno porque hago este vídeo porque muchos de vosotros me lo habéis pedido así que espero que salga bien y si os gusta pues ya sabéis y yo estaría encantado de la vida bueno lo primero que tenemos que tener es el pelo mojado que quiere decir pues siendo chayita y si no pues te lavas el pelo lo tienes que tener medio mojado ni muy 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 mojado ni muy seco pues que se queda todavía húmedo vale en mi caso me acabo de duchar y vamos al lío que no os asustáis voy a quitar eso vale mirar no sé si veis vosotros que los rizos mirar ya me está saliendo rizos por aquí porque aquí siempre al final se me acaba relajando de tantas cosas que hago al pelo de tantas mascarillas pues siempre la raíz te crece y a la rizada y luego lo demás pues con el tiempo se va relajando vamos yo ya tengo esta este sepaine vale lo que vamos a hacer primero es separar el pelo así aquí vamos a coger esta parte la vuelta a hacer para cogerla muy bien hoy es que vale y aquí también vamos a coger esta parte así vamos complicáis es importante tenerla así vale una vez tenemos las estas tres partes y acogidas vamos a cepillar eso y lo que vamos a hacer es por la mitad vale hacemos una trenza aquí una trenza normal vale y vamos a ir haciendo trenzas vale las chicas que tenéis el pelo súper súper liso y queréis tener rizos que se quedan que os doren un poquito más yo en mi caso no lo he hecho ni una crema ni nada ni aceites ni nada porque mi pelo ya enseguida coge el rizo los que tenéis el pelo muy liso pues tenéis que untar un poquito de aceite de coco para que los rizos se os quedan un poquito más marcados vale vamos a hacer lo mismo con la otra tres y lo mismo luego vamos a hacer con el otro lado que bonito que bonito cuando se estira el pelo nos quita cinco años de encima y lo ponemos esto aquí y esta parte delantera la vamos a hacer así por la mitad vale así así vamos a hacer la trenza una aquí y una aquí esta me ha salido torcida la voy a volver a hacerla bueno chicas ya lo tengo vale acordaros a ver para que os acordáis bien mirad aquí hemos separado esta parte dos por aquí por este lado dos por este lado uno por este lado y otro por este lado y otro por este lado vale como he dicho esta está torcida ahora cuando acabe la voy a la voy a repetir puede ser que por la noche alguna se queda soltada se suelta vale ahora lo que vamos a hacer es taparlo yo lo que hago es hacerlo por la noche hay gente que si no tiene nada que hacer un día por ejemplo no tiene nada que hacer todo el día pues lo haces por la mañana y lo abres vuelves a abrir las trenzas pues a las ocho de la tarde las seis de la tarde pero claro si vas a salir por la noche pero en mi caso se lo quiero para mañana por ejemplo lo que hago es hacerlo por la noche duermo con las trenzas así y al día siguiente por la unión y por eso lo grabé ahora por la noche y mañana por la mañana vamos a abrirlo y a ver que tal y para eso lo que hago yo es coger un panuelo y cogerlo así y lo que hago es así dejarlo así toda la noche bueno la verdad que cuando duermo yo no me bajo hasta aquí pero ahora para que no se me vea tan horrible pues lo he puesto así y así se me quedan las trenzas y ya mañana por la mañana vamos a ver como se nos sale el rizo que creo que nos va a salir muy bien y bueno este es el truco nos vemos mañana y nada hasta mañana bueno chicas buenos días bueno vamos a abrir nuestras trenzas ya ha pasado toda la noche son más o menos las ocho y medio algo así vale vamos a abrir las trenzas y tengo que decir que tenemos que abrirla despacito vale yo por la noche he tenido que cambiar de panuelo porque se me rozaba bastante si veis que luego se salen los pelitos así y tal pues no os preocupéis que eso ahora cuando abrimos todas las trenzas se arregla tenemos que abrir una a una vale chicas y muy despacio porque se la abremos así con rapidez se va a despeluchar todo y se van a abrir bastante vamos a abrirla muy despacio para que de una forma para que se sin tener que abrirla demasiado no sé si me entendéis o no para que se nos queden los rizos super marcados voy a abrirlo del todo y ahora estoy con vosotros porque es que no quiero que se me haga el vídeo largo grabándolo todo como lo abro y todo ven chicas ya tengo las trenzas todas abiertas ahora lo que tenemos que hacer es abrirlas poco a poco es meter la mano desde la raíz y abrir muy despacito sin tener que abrirlo del todo ven chicas así se queda bueno chicas este es el resultado de las trenzas cuando las abres y te quedan los rizos más o menos la verdad que a mí algunas veces me ha salido mucho más mejor que ahora no me gusta mucho el resultado pero bueno más o menos yo os he enseñado la manera y tengo que decir también que queda mucho mejor cuando ya una vez abres las trenzas y pasa media hora así pero al aire libre digamos que la poca humedad que queda en el pelo cuando ya se seque del todo es cuando los rizos ya se cogen forma y se quedan mucho más bonitas y más natural espero que este vídeo os haya gustado yo como he dicho antes no soy profesional en los peinados pero me habéis pedido como hacer como has hecho con el pelo por el tema de las fotos de instagram y digo voy a compartir con vosotros como lo hago yo o sea nunca quise decir que yo sé hacer peinados ni nada de eso pero bueno espero que os haya gustado este resultado seguro que a vosotros os saldrá muchísimo mejor y nada si os ha gustado el vídeo compartidlo dale like y nos vemos en el siguiente vídeo un beso y muchas gracias